¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Hoy les voy a estar trayendo la reseña y por qué no un nail art de este producto. Este es uno de los dos esmaltes de gel. El anterior ya lo habrán visto y si no los voy a dejar la tarjetita por acá arriba. Espero acordarme. Nunca me acuerdo con las tarjetitas. La revisión de este esmalte que dice ser fluorescente. Ya habrán visto y si no lo vieron no les voy a spoilear el video. Vamos a ver si este cumple lo que promete. Este se llama Drunk, de nuevo. El número de ítem es este, 46678. Y así luce el esmalte. Acá te pego tincito. Y parece... Drunk es borracho, ¿no? No sé por qué. Es como más... Ahí se ve medio verde en la pantalla, ¿no? Pero un poquito más amarillo eso. Ya veremos cómo queda sobre la uña. Eh... La uña tengo puesta mi base peel off porque no... O sea, acá no me voy a hacer nada. Simplemente es para mostrarles cómo esmalte y demás. Cómo pigmenta, si necesita dos o tres capas para que quede sólido el color. Y lo más importante, si brilla en la oscuridad o no, porque es la idea de este esmalte, ¿no? Es el fluorescente. Muy bien, chicas. Eh... Les comento que la lámpara que voy a estar utilizando es esta. No las mostré en otras ocasiones, pero es esta misma, de 9 watts. Y en el caso que decida estamparle algo, probablemente sea en esmalte negro y con un sello transparente, ¿tá? De cualquier manera lo van a ver a continuación. Yo voy a esmaltar fuera de cámara cuatro de mis uñas y voy a dejar una para esmaltar junto con ustedes. Y ya estaremos viendo. Ustedes verán también, ¿sí? Curando la primera capa. Y eso sí parece florescente. ¡Wow! Bueno, ya veremos en la oscuridad. Quería mostrarles la emoción. Ya terminé de esmaltarme cuatro de mis uñas. Voy a dejar, como les dije, dejar una para hacer con ustedes. Están listas para ver cómo queda. Uno, dos, tres. ¡Ah! Miren, les di tres capas. Es hermoso el color, pero a mí no me gusta que se note el borde libre de la uña, ¿no? Miren el brillo que tiene. Ahora, en esta oportunidad usé este gel, este top coat. Pero miren lo que es. Es precioso. Es hermoso. Dejé la del pulgar con ustedes, ¿no? Vamos a ir aplicando. Les cuento que el pincelito es bastante cómodo. Vino en un anchor normal. Vamos a correr esto. En un anchor normal. No como el del top coat de esta marca que me vino todo separado. ¿Está? No sé. Me gustó mucho. Capaz que... Intento hacer un estampado negativo en una o dos uñas. No sé. Igualmente yo... Esto no es como se debería aplicar correctamente un esmalte en gel. Yo lo hago simplemente para mostrarles a ustedes el color. La duración, sinceramente, no la sé, chicas, porque yo, como vieron, utilicé una base peel off. Así que cuando me aburro o cuando empiezo a saltar, por eso mismo me lo empiezo a sacar. Voy a curar durante un minuto y ya vengo. Nos vamos a aplicar la segunda capa. Y luego una tercera, ¿sí? Todas las vamos a curar durante un minuto porque es el taggemar que tiene mi lámpara. Recuerden que si se llegan a esmaltar la cutícula... ¡Ay, un pelo! Deben quitar el exceso antes de llevar a curar porque quema. ¿Está? Este pelo no sé de dónde salió. Curamos. Fuera de cámara apliqué la tercera capa y el top coat para que vean. Este es el color Drunk, 46678. Es el color número uno de esta colección. Es un color hermoso. Siento que de repente si le pones una capa de blanco abajo quedaría mejor. Así que bueno, ahora ya que son como las... A ver, ¿qué hora es? Las 7, las 7 y 6 y ya es de noche. Voy a ir hasta el baño, voy a ir a apagar la luz y voy a ver si esto brilla en la oscuridad. Si no, el efecto fluorescente, no sé, bajo luz negra y luz negra no tengo. A ver, acompáñenme. Bueno, estamos acá en el baño y créanme que estoy moviendo la mano y no se ve nada. Yo no sé, sinceramente. Yo luz negra no tengo. Así que... Lamento, gente, no. La única manera que florezca es bajo la luz UV. No sé, no sé. El color está muy bueno, pero la verdad yo pensé que iba a brillar en la oscuridad. Qué wey. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no sé. Algo debo estar haciendo mal porque si ustedes vieron el otro video, cuando estaba curando el que es este celeste, espérense, que se llama... Este no es, pero será posible. ¿Dónde estás? Acá. El que era celeste, este. Este no brillaba. Bueno, igual no les mostré. Sinceramente tenía que haberle mostrado. No brillaba bajo la luz. Pero este sí brillaba bajo la luz. Lo podría brillar en la oscuridad. Pero no. Así que bueno. Voy a ver que una placa... No, no le voy a hacer nada porque me quedé bastante desilusionada con eso. Si lo compran por el efecto, sinceramente no sé. Si tiene una luz negra, buenísimo. Este, pero bueno, está. Quería mostrarles esto. ¿Es precioso el color? Sí, no vamos a decir que no. Necesita tres capas para que quede así. No sé. Capaz que si se usa con blanco quede mejor. No sé qué opinen, chicas. Recuerden que este es un esmalte que me envió Born Pretty. Si lo quieren conseguir tanto este como cualquiera de los, creo que son 12 colores, les voy a dejar acá al costadito el código de descuento y bueno, el número de ítem de nuevo de este producto para que lo puedan conseguir. De todas maneras, en la caja de descripción va a estar el link a este producto. Así que, chicas, les dejo un beso a todas y cada una y nos estaremos viendo en un próximo video. Pero miren como brilla el top coat, es una maravilla, eh. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. Miren 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 ¡Suscríbete!